No, y sobre todo, hombre, sí que es cierto que lo decimos desde el afecto, pero nos duelen las declaraciones en este caso del compañero Xavi de Humena, que nos acusaba de alegrarnos, de que algunos se alegraban, de que hubiera ganado el Partido Popular. Yo creo que eso es desconocer la historia y la lucha de gente como Joan Tardai y del histórico de Esquerra Republicana en ese Congreso de los Diputados. Nosotros jamás nos alegremos de que gane la derecha reaccionaria, sea donde sea. Ahora bien, lo que tenemos que hacer también es sentirnos orgullosos de los resultados obtenidos y de que en Cataluña se vota de manera diferente. Y tampoco consideramos que sea justo que se califiquen de ataques el hecho de que nosotros hayamos interpelado a Encomo Pudem respecto a su principal promesa electoral, que es cómo harían un referéndum acordado con el Estado español. Si eso es un ataque, a mí me parece que es preguntar cómo lo harás, cómo lo harás, Xavi, en este caso. Así que, dicho esto, son muy bienvenidos al único cambio posible, que yo creo que cada vez es más claro, que es el hecho del proceso constituyente en Cataluña. Dicho esto, respeto a la plena soberanía en el pueblo de Cataluña, que dé voz quien sea quien se quiera elegir el líder de un gobierno de cambio, dé voz al pueblo de Cataluña y, evidentemente, el histórico de Esquerra Republicana en el Congreso, pues políticas polisistas de cambio que estén por significar la vida de la gente. Pero no es ninguna novedad. Nosotros lo que no haremos es traicionar el mandato que nos precede. No es una condición ni es una petición. Es respetar a la gente que nos votó.